Sí, ya emocionados por estar en semifinales y ansiosos porque inicie. Obviamente ellos vienen a hacer su partido, intentarán hacer dos partidos, imagino que de tú a tú, pero nosotros estamos trabajando en llevar un partido inteligente y sacar la mayor ventaja que podamos. Hemos trabajado, hemos trabajado mucho en cómo va a ser el partido y estamos contentos cómo se han dado las cosas, venimos mejorando y habrá que mejorar mucho todavía para ganarle a Zacatecas. Yo muy contento, siempre a uno como jugador le gusta estar jugando, ahora me ha tocado estar jugando y la verdad que estoy feliz y encarar una semifinal más en mi carrera es un reto importante otra vez. Nosotros siempre somos el obligado, nosotros lo sabemos bien, hemos quedado a deber porque nos hemos quedado en el camino, pero bueno, ahora tenemos otra oportunidad de cambiar la historia y seguir avanzando ahora sí y quedar campeón. Es muy diferente, es muy diferente. Entonces creo que en signo a revancha, creo que tenemos que enfocarnos en hacer un gran partido, en meter goles, en salir a jugar intensamente y tenemos así muchas más posibilidades de ganar. Los goles siempre son muy importantes porque te dan la forma de manejar los partidos, va a ser importante sacar ventaja aquí para poder plantear un partido inteligente también en Zacatecas y si no se da así, bueno, tenemos la capacidad para jugar y ganar aquí y ganar también en Zacatecas, eso no tenemos ninguna duda. Sí, siempre es bonito contar con el apoyo de la gente, es motivante. El partido pasado se vio, se sintió un partido muy muy bonito y bueno, ahora los invitamos a toda la afición que nos apoyen, que van a ver un gran partido.